Compensaciones Podrás acceder desde el menú principal de tu back-office a través de la opción Compensaciones. En la opción de Compensaciones podrás encontrar los accesos directos a Reporte de Compensaciones, Reporte de Calificación y Reporte del Banco de Volumen Binario. Reporte de Compensaciones En el Reporte de Compensaciones podrás realizar la búsqueda de cada una de tus compensaciones generadas por país y por año. En este menú podrás encontrar la información de El número de ciclo La fecha del ciclo El rango pagado El país El ID de la compensación La compensación total El detalle de la compensación Y los detalles de calificación Haciendo clic en los detalles de la compensación, podrás acceder a un resumen de la compensación generada en ese país durante ese ciclo. Al acceder a los detalle de calificación, obtendrás un resumen general de la calificación obtenida durante ese ciclo en ese país. Reporte de Calificación Reporte de Calificación En el reporte de calificación podrás realizar la búsqueda de tus calificaciones obtenidas durante cada ciclo. En este menú podrás encontrar la información de El número de ciclo El número de ciclo La fecha del ciclo El rango de calificación Los PB Puntos personales Los inscritos activos a la izquierda y a la derecha Los GSB internacional La rama de pago El porcentaje de binario Los Aprendiz Elite Y los Rango Oro o Superior Haciendo clic en el ciclo podrás encontrar un resumen general de las calificaciones que has obtenido durante ese ciclo. Reporte del Banco de Volumen Binario En el reporte del Banco de Volumen Binario, podrás consultar por país y por año el desarrollo de tu negocio en cada país donde muestra el volumen del banco. Total del volumen comisional grupal por la rama izquierda y la rama derecha del país seleccionado. Debido a que lo que se ve reflejado en el video es por Colombia. Podrás visualizar la fecha de actualización, el número del ciclo, la descripción, el ítem, el origen, el destino, el banco izquierdo y banco derecho. En la parte inferior encontrarás una breve descripción de cada uno de los encabezados. Reportes En el menú principal, podrás encontrar la opción de reportes. Aquí puedes acceder a las opciones. Reporte de Calificación Estimada y Manejo de Equipo En el reporte de calificación estimada, podrás encontrar los accesos directos a Calificación Estimada, Reporte de Binario Calificado y Reporte de Calificación ESP. En el reporte de calificación estimada, puedes visualizar la calificación estimada de cada ciclo. Aquí encontrarás la información del periodo de calificación, que es la fecha a la cual pertenece el ciclo. Recuerda que toda la calificación estimada y los datos reflejados se actualizarán de acuerdo a la hora del pacífico. En la calificación estimada podrás encontrar Información sobre tu rango actual Y también podrás encontrar la referencia al próximo rango que puedes alcanzar. También podrás ver el cumplimiento de los requisitos de calificación El volumen personal Tus inscritos personales activos a la izquierda y a la derecha El volumen comisional grupal GCB De la rama de pago por ciclo Las semanas consecutivas de GCB En la rama de pago Las semanas consecutivas GCB en línea de patrocinio Que para este caso únicamente aplicará para el diamante corona Asistentes ejecutivos en línea de patrocinio Y líneas de patrocinio de rangos oro o superior También encontrarás en la parte inferior Un resumen o descripción de cada uno de los datos reflejados en este reporte Reporte de binario calificado En el reporte de binario calificado Podrás encontrar seleccionando por ciclo Un listado de los afiliados por la línea de patrocinio Por colocación binaria a la izquierda y a la derecha También podrás visualizar el resultado de binario calificado Un resumen del volumen personal El resumen de la rama izquierda Y el resumen de la rama derecha Encontrarás los inscritos personales y los inscritos activos Podrás encontrar también el total de los inscritos personales en la rama izquierda Y total de los inscritos personales en la rama derecha Allí podrás visualizar el ID, el nombre, los puntos personales y el rango Reporte de calificación de ESP En el reporte de calificación de ESP Podrás visualizar la calificación de ESP en la que se encuentra en el ciclo actual El nivel de calificación del ciclo actual Y también podrás encontrar un registro detallado de la calificación de ESP O las compras que ha realizado de paquetes ejecutivos de éxito Donde podrás ver El ciclo La fecha del ciclo El nivel de ESP Los detalles del ESP Y los beneficios adicionales que ese paquete de ESP le dio Manejo de equipo En la pestaña de reportes podrás encontrar la información referente al manejo de tu equipo Allí encontrarás Reporte de avance de rango Y el reporte de árbol de patrocinio Reporte de avance de rango En el reporte de avance de rango Podrás visualizar seleccionando por ciclo un reporte de Todos tus líderes superiores Tus líderes emergentes Y tus rangos constructores que tengas activo para ese ciclo En la parte inferior de este reporte también encontrarás un resumen o descripción de cada uno de los títulos Que aparecen en los encabezados anteriores Reporte de árbol de patrocinio En el reporte de árbol de patrocinio Podrás encontrar seleccionando por ciclo la actividad de tu árbol de patrocinio Tendrás acceso al navegador de equipo seleccionando por patrocinador Seleccionando esta opción encontrarás toda la línea de patrocinio en primer nivel Donde podrás visualizar El ID Nombre Rango Título Rango de pago Equipo binario La rama de equipo binario La profundidad binaria El nivel de ESP La fecha de inscripción Los puntos personales OPB Los inscritos personales a la izquierda y a la derecha Las líneas de asistente ejecutivo Las líneas de rango oro superior El volumen comisional grupal GCB Y también encontrarás las nuevas inscripciones que es el total de inscritos en línea de patrocinio En la parte inferior de este reporte también encontrarás un resumen o descripción de los encabezados de esta sección También podrás visualizar las abreviaturas de cada rango Gracias por hacer parte de la familia GanoExcel GanoExcel No se detiene